Vale, vamos a ver un análisis de un Yasuo ADC, vale, es Challenger, así que va con flash y extenuación, vale, vamos a pulsar, va con, evidentemente va con el item, con las runas estas de precisión, marcha, marcha rápida o algo así, es que me hago un liado porque como juego ni West y en la ni en las, los nombres se cambian, pero bueno, esto es para el sustain más que nada, vale, más que nada para mantenerte bastante más en línea, te vas curando y demás, el triunfo para, pues para curarte a la hora de asistir o asesinar y demás, luego velocidad de ataque y hace más daño los animos cuando tienen 40% de vida o menos, vale, con esta runa, y luego ya estas dos que son tanto una como otra, una para curarte cuando haces daño a campeones y otra para curarte cuando es omnisucción lo que te da, así que te da daño de robo de vida y succión de hechizo, vamos, des a lo que des, ya sea con básicos o con habilidades te curas, y luego las chiquititas, velocidad de ataque, más daño y armadura, vale, viendo el equipo que tienen, en bot tienen dos ADs, solo tienen un AP, el equipo enemigo que es Lilia, que diga, así que es normal que se haya pillado armadura, si su support fuera un AP de burst o tal, bueno, de tocar de pelotas como un Brand, por ejemplo, un Velcro, pues a lo mejor resistencia mágica habría estado bien, pero se ha pillado armadura mágica por eso, vale, dos en bot y los dos son ADs, y bueno, vamos a ver que tal, va con flash y extenuación, perfecto para joderle el AD a Samira y a panteón aún así, y Yasuo Bot se suele jugar con eso, luego en cuanto a ítem, pues ha pillado la espada de Doran y una pote, espada de Doran para el tema de de la omnisucción, para curarse un poco más, ya sabéis que Yasuo en línea necesita un poco de sustain y pueden a farmear todo lo que se pueda bueno, aquí han empezado a pelear, vale, ya gastaste una acción con pante vale, hace un bastante buen combo Gragas con Yasuo, más que nada porque Gragas, además de que aguanta mucho y se cura mucho, tiene muchísimo CC ah, vale, ahí le ha cagado a Gragas porque creo que ha cancelado la animación, si no me equivoco, eh si no me equivoco, después de hacer el flash, Yasuo lo ha hecho bien porque ha hecho el flash y la Q para no fallarla, pero creo que Gragas ha hecho flash y ha fallado creo que ha cancelado la animación ves, ha hecho flash y no la ha golpeado no sé si ha sido justo con el flash de esa mira o no, pero bueno, ahora sí, bueno, le salió mal a Gragas pero bueno, la kill se ha llevado panteón, en cambio ah, sí, y la kill se ha llevado a Gragas, bueno, pues se mantiene entonces ahora nada, lo que se tiene que hacer es, pues, se suele puse a la línea, vale si siempre y cuando vayas a vaquear, si no vas a vaquear pues no, guau, buenísima esa, ya sabéis que con la E de Yasuo puedes saltar minions, vale evidentemente cuando saltas a un minion sale una marquita, no puedes saltar ahora mismo, tiene cierto CC, cierto CD que diga, uh, ah, que va con un depredador el panteón, what the fuck hombre, pensad que Yasuo es nivel 3 y panteón es nivel 1, que acaba de venir de base, vamos, aún así no deja de venir de base evidentemente nada, Yasuo lo que ha hecho ahí es pusear la línea para que Samir ahora pierda minions, vale, vamos ahí muchas gracias por la suscripción, Astérito un abrazo un saludo a todos los nuevos vale, que se ha pillado, se ha pillado las botas y la espadita está en velocidad de movimiento de velocidad de ataque que llega y en cuanto a poción, la reutilizable todo el mundo se pilla reutilizable porque las pociones rojas no rentan mucho, vale rentan, pues, al principio de la partida, evidentemente más que nada porque si te pillas la espada de Doran o similar, no te puedes pillar otro ítem pero bueno, Yasuo es que con dos Qs consigues el tornado de Yasuo y con el tornado de Yasuo, pues puedes usar la E junto con la Q para hacer el tornado a melee como acabo de hacer ahora o tiras la Q directamente y lanzas el tornado tiene bastante alcance nada, con Yasuo lo que tenéis que hacer es intentar el agitar bien y el lanzar buenas S, tienes que jugar mucho con el tema de la E, más que nada porque aumenta veis que sale aquí lo de las dos cargas de la E aquí, no sé si lo veis justo en la esquina ah, bueno, creo que lo tapa mi camp si no me equivoco bueno, son tantas acumulaciones la de la E te ayuda luego a tener bastante más daño vale, aquí pensad que Yasuo se puede meter a full porque estaba tanqueando a Gragas pero no sé si les ha salido el todo rentable han dejado a los débiles pero no se han hecho ninguna puta kill así que, vale puto Yasuo con la E le ha hecho bastante bien ahí uuuh, está a punto de morir si da el tornado, puede que vale, Lilia ahí porque ha esquivado si no a lo mejor mataba a Lilia fuera de coñas ahí porque el tornado, ves lo falló de haberle dado el tornado creo que Yasuo se habría quedado aquí pero bueno, se lleva una doble la ha hecho bastante bien en plan, como veis aquí a ver, vamos a verlo aquí pues nada jugar con la E y con los minions ya sabéis que podéis saltar a campeones o minions con la E así que ha usado panteo luego ha usado al minion para llegar a Samira y luego se escapa gracias a la E lo único que luego, bueno ha vuelto y ha fallado el tornado de haber dado con el tornado creo que habría dado creo que habría matado a Lilia pero bueno la cosa es siempre intentar mantener la línea puseada vale, a poder ser y Yasuo ahora se ha comprado las botas de Berserk vale, para movimiento de ataque y la capa la capa da problema de empato crítico ya sabéis con el nuevo Yasuo la problema de empato crítico es muy importante a ver, siempre lo ha sido pero más ahora y eso, con Yasuo incluso puedes llegar a pokear vale, si ya vas muy bien en línea y tal cuando sacas el tornado puedes más o menos meter un poco de miedo como ha hecho el principio ahora y no y pues la cosa es intentar mantener los minions tuyos debajo de la torre del enemigo ojo, el Yasuo este tú está madre tú venga hasta la cocina se mete yo ahí yo de ese Yasuo no me habría metido tan a full y más bueno más, ves es que no está Gragas no sé por qué se ha metido tan a full fallo de Yasuo ¿cuál ha sido? meterse bajo torre a ver, está ferreado pero se ha venido arriba que flipas además, pensad que panteón hacía bastante rato que no estaba así que pero bueno se ha pillado ahora pues nada bueno, no se ha pillado nada que coño bueno, la espadita de velocidad de ataque le ha nerfeado el daño básico creo a Yasuo si no me equivoco el daño físico como tal pero creo que le han aumentado por el impacto crítico si no me equivoco pero bueno estos son coreanos chicos estos saben lo que hacen échale en grasa así que a ver este Yasuo malo no es el hijo de puta bueno, es un poco raro jugarlo en bot pero pensad que en estos momentos vale, el dragón esta app es primordial ya 6 objetivos será el libarón tenéis que mirar siempre donde está vuestro jungla vale, porque si está por bot a lo mejor os renta 0 dragón pero que pasa que en mid el de mid no está por ejemplo si ahora os queréis hacer un dragón el de mid no está el vuestro el de vuestro equipo y en bot a ver, tenéis presión pero no veis a los de bot si os accedéis al dragón a lo mejor os aparecen tantos a mira como panteón en 0, y la lilia y el xion así que está jugando bastante bastante agresivo el Yasuo, hostias vale, lilia otro banqueito buen tornado ahí, ha dado a los dos si llega a grabar se la hace si no, no uuuh, buenísima vale con ya eso está el combo vale, ya sabéis dais 2 Qs tenéis el tornado podéis tirar la E junto con la Q para hacerlo a melee que pasa que hay un combo que si tú le tiras la E a alguien y lanza la Q rápidamente el flash hace el efecto rotatorio del tornado lo hace en el objetivo al que has flasheado vale, que es lo que ha hecho aquí ha usado creo que la E junto con el tono con Lilia ha hecho flash y le ha dado el tornado en vez de a Lilia a Samira ¿veis? no sé si lo habéis visto ha hecho E, Q a Lilia y rápidamente el flash y le ha dado a Samira en realidad con el tornado entonces la ha elevado y ahora ya la ulti otro consejo vale, cuando tiréis la ulti con Yasuo intentar siempre dar algún que otro básico como aquí mirad ahora antes de dar el básico como aún sigue en el aire pensad que el objetivo el enemigo sube lo asciendes bueno, digamos que le pegas un subino aquí en el aire y luego va bajando ¿qué pasa? que mientras va bajando algún básico de gratis le puedes dar ahí le ha dado un básico y luego ha tirado la ulti otra cosa que se suele hacer es se tira la E a un minion o a lo que coño sea para conseguir una carga además de la E porque son dos cargas y entonces ya se tira la ulti digamos que en el INTN justo mientras cuando tú haces la ulti con Yasuo te da tiempo hacer alguna que otra cosa más y la mayoría de gente pues eso tira la E a otro minion y rápidamente la R para conseguir la acumulación de la E o bien da algún básico antes de tirar la R que es lo que ha hecho este Yasuo como ya tenía las dos acumulaciones de la E pues le ha rentado más dar un básico entre medias justo mientras el enemigo estaba en el aire y se ha pillado vale se ha pillado la espadita esta para meter heridas graves digamos que es para cortar curaciones pensad que esa mira se cura bastante además es un personaje que se cura full y encima juega con cetro vampirico por eso mismo siempre tienes que ver qué objetos se pilla el enemigo vale el cetro vampirico tiene robo de vida que pasa que si te pillas heridas graves le jode las curaciones se cura menos y si está jugando tan agresivo como está jugando este Yasuo pues te viene de puta madre veis mola más a la hora de jugar es súper divertido tanta eh toca las bolas que flipas lo bueno de ellos es que la Q tiene cierto rango vale ahí lo han hecho bastante bien porque está tanqueando todo Gragas es lo que se suele hacer vale cuando vayas a entrar bajo torre intenta que tanque tu support o el tanque vale en este caso bueno está tanqueando Gragas porque le ha dado el barrigazo y entonces está tanqueando la torre siendo super lo que se suele hacer es cuando llegas aquí más o menos sigues tanqueando la torre hasta que veas que no vas a morir evidentemente intenta no morir pero tanquea todo lo que puedas porque le das tiempo a vayaso de dar básicos y hostias de gratis sin que la torre le golpe ya lo que acaba de pasar ni más ni menos coreanos locos pone no se le va a salado ah y luego bueno luego se ha pillado las lo único es que el nombre de los ítems tío se me va bastísimo como se llama coño el fervor hostias con el fervor bueno pues con si de velocidad de ataque y empato crítico vale pero bueno ya se ha comprado del fervor ha tirado a lo que os dije vale el ítem de heridas graves digamos que es la mejora del ítem anterior que he llevado que si no me equivoco a ver yo es que me lío con los nombres vale recoloratorio mortal vale que más que nada de eso pero hay impacto crítico daño velocidad de movimiento y encima luego mete series graves para que el enemigo se cure menos por ejemplo el simple hecho de que bueno Lilia si se cura bastante Atrox es full curaciones vale así que le jode toda la curación Samira se cura mucho le jode Sara muchísimo más además cuando creo que cuando llega el 30% de vida o así Samira pues se cura muchísimo menos gracias al ítem madre tú que hostia se comió el Yasuo ahí con Yasuo es primordial cuando vais sobre todo bueno en cualquier línea pero sobre todo en bot primordial pillaros las botas casi a primera vale la movilidad con Yasuo es muy importante de que luego tirase por fervor también porque fervor le da probabilidad de la velocidad de movimiento vale ahí está ahora más panteón creo que está haciendo roham o no sé dónde coño está vale está yendo a bot intentar siempre si veis a la DC sol o al support sol intentad aprovecharos de ello pero con cuidado evidentemente si no tiene visión en el mapa y no sé dónde coño está ni el jungla ni tal pues aún así el dragón está y ahí se queda nadie se lo hace además siendo un grapes jungla yo creo que se lo podrían hacer además que pensad que este bot está metiendo muchísima presión pero muchísima madre que toma que criticazo la que ha metido Yasuo bueno la cosa es eso vale tiene la ulti Yasuo si eleva ahí está ya está vale ahí no ha sido Yasuo el que ha elevado pero qué pasa que si un aliado eleva a un enemigo el barrigazo se ha hecho barrigazo junto con el flash eleva a Samira y entonces Yasuo pues ha tirado la ulti directamente a tomar por culo el soriaguetón de los huevos y igual pante me la migui que se nos muere oh buenísima panteón si va a escapar con la ulti pero gragas tiene la ulti así que lo que ha sido ha sido tirar el barril y le ha jodido la ulti pante ok nice ay dios que bueno eso está bastante bien no sé si Yasuo llega si llega vale ya está worth it si va a ser suicida la torre pero al final ha conseguido a sis gragas grace y Yasuo así que no la ha sido muy worth a pante pero bueno en esos momentos si eres panteón en ese momento lo que tienes que hacer es intentar perder tiempo en plan hacerles perder tiempo a tu equipo que te sigan que tal o te suicidas para que los demás no consigan assist cosa por el estilo y el drake y el drake no sé por qué coño no se lo han hecho aún sinceramente han ido a mid porque hay más presión pero podrían haberse hecho el drake ahora mismo pero bueno al menos Yasuo que es lo bueno farmea rompe torre azul sacan unas cuantas placas así que quieras que no las placas son oles gratis y lo bueno de Yasuo es que con la Q tienes no mucho alcance pero sí que tienes la media en alcance no sé uy Samira ahí vale no lo he hecho mal o sea yo de ese Samira no habría entrado sinceramente mejor este Yasuo está fedadísimo pero bueno pero sabes que la ulti de Samira ves hace mucho daño y roba bastante vida pero qué pasa que como tiene cortas curaciones el Yasuo se nota un wow además al final le ha hecho gastar el flash a Samira así que es worth porque ha gastado el heal y el flash y ahora pues nada vamos a ver que se pillan estos putos pero ya sabéis que el drake es muy importante ahora por ejemplo el de mid no está y vale Lilian no tiene no tiene no sé no sé dónde está pero Pantone está en top y Atrox también está en top y sin vida así que perfectamente se podría hacer el drake porque no hay presión en bot y Pantone ya está en top vale así que sí que es verdad que Atrox tiene TP puede vaciar y tirar TP al drake pero mirad la vida que tiene no habría si no habría sido mala idea hacerse el drake en una de estas porque Gragas estaba ahora porque ha vacado pero estaba Gragas ya sabes que los objetivos son muy importantes el tema del heraldo y el dragón bueno en cuanto a ítem vale se ha pillado el pico que da daño y el espadón que da más daño ni más ni menos lo más seguro es que salga el fil infinito para dar mucho daño y para aumentar la probabilidad de empato crítico que ya con ese ítem ya revientas ves efectivamente el fil infinito vale más probabilidad de empato crítico probablemente de empato crítico y ahora bueno pensad que como han destruido la torre bot pues hace ram ahora se mueve entre líneas puse a líneas el drake se lo harán ahora ya sé que sí el drake muchas veces se suele hacer ya cuando el jungla enemigo está muerto ¿por qué? porque te aseguras de que ellos no gasten el smite porque no tiene smite ¿qué coño? como el jungla enemigo está muerto pues hay quien coño les roba el drake ¿qué pasa? que tampoco está Rips ahí así que el drake se lo podrían haber robado es más casi se lo roba Panteón con la Q pero bueno está ya muy fedeado va 12-4 tío el puto Yasuo está fedeadísimo pero fedeadísimo si se lo sé imagino que los dragones lo dejan un poco de lado más que nada porque además por eso mismo están mucho más atentos a lo del tema de heraldos que los dragones los dragones eso suelen notar más en midlet game en early game pues bueno te pones a farmear las hiteas y no pierdes ningún minion y bueno si puedes dar por culo en línea pues mejor y también más que nada por el tema de las placas imagino porque cuanto más placas rompa pues más oro te llevas y bueno es algo que ayuda bastante pero claro pensar que esto es elo muy alto yo os digo ya en elos bajos que soy la mayoría que estéis viendo el vídeo imagino pues que lo es es challenger así que el dragón en salen a lo mejor no es tan importante sobre todo en early game pero en elos al line bajos sí es importante tan 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 vale se ha pillado el carcaje este de flechas que es esta velocidad sobre todo carcaja de mediodía se llama eso ves daño velocidad de ataque y luego pues los básicos infligen mitad de daño físico vale a subites a monstruos tengo que para farmar está bastante bien pero vamos se pide más que nada porque después lo más seguro es que salga el fuerza del viento me imagino pues nada simple ulti ya sabéis si alzan a un enemigo aquí pelea aquí pelea chicos bueno ya eso está bien está bien con ya eso muchas veces en las team fates intentar moveros mucho sobre jugar con los minions vale para que os den cuantas menos hostias mejor y entonces intentas joder muy buena con ya eso se hace lo de los minions además de para que no te den de hostias vale para hacer que atro falle alguna q que falle la w para joder la w directamente etc te vas moviendo con los minions pero ya no solo eso sino para también ir robando vida vale porque a la hora de dar a minion necesitar va robando vida aun así aquí ha sido salvada de lulu una ulti de lulu bestial pero vamos si no ya eso estaba muerto pues han hecho muy bien en general no creo que muera porque tiene una lulu y además si aún no tiene maná nice ya se desgresiona al morir vuelve a resucitar pues nada ahora lo que hay que hacer es meter un poco de presión ya han roto la torre de bot han roto la de mid así que ahora hey sirmon muchas gracias por la suscripción tío se agradece la suscripción en tweets un abrazo muy grande tío eso es un crack ahora es meter presión vale ahora porque a ver tienen las de ganar en mid una cosa muy importante vale cuando rompáis esta torre y pusís un poco intentar poner siempre el pink el guarda aquí vale ese guarda la vida porque porque das visión de hacia donde va el equipo enemigo pesad que cuando desaparezcáis de aquí esto no esto lo vais a ver y así sabéis si tiran hacia el varón o hacia el dragón o si entran en esta jungla o en esta vale este guarda es primordial sobre todo cuando has tirado la torre esta la que os he dicho la tier 2 y bueno luego está el truquito este Yasuo para que no lo sepa que puedes desde las siempre y cuando tengas visión por ejemplo aquí del picuchillo puedes tirarle al picuchillo o hacerlo al revés y pillar del picuchillo y atravesa la pared vale al igual que si lo haces rápido puedes hacer esto y luego saltar al picuchillo este de aquí y saltar esta pared pero eso es un poco más complicado aquí están esperando a ver si llega alguien y por eso Yasuo está tan lento con los picuchillos porque es para conseguir las acumulaciones del tema de la E y de la Q por si aparece alguien aquí donde está Cali pues darse de hostias con toda y maximizado que la E te carga la pasiva sí eso me voy a decirlo que por cierto se maximiza la Q y después la E vale y por último bueno siempre que puedas la R evidentemente este Yasuo no usa la W en la partida si no me equivoco creo bueno aquí usas a lo mío para llegar antes aquí he hecho el flash imaginao para llegar a Lili a ver si no no ha llegado Lili a Corromo ha hecho flash directamente y ha tomado por culo quizás sea en primate de grande quiero ser como ese Yasuo dice uno cabrón veis el chat del directo en la pantalla creo que lo puse pero no sé si a lo mejor se tapa ahora a ver lo que se suele hacer es meter un poco de presión en top más que nada porque es la única torre que sigue en pie la primera torre de top vale pero bueno en sí puedes meter presión donde casi te salgo huevos pensad que Atrox Atrox está haciendo split push en bot nada más que está puseando la línea de bot veis donde está el Atrox enemigo ya está ahí ah bueno en cuanto a ítem vale se me olvidó comentarlo se ha pillado siento que se lo tengo que mirar pero es que a ver evidentemente aún no me he aprendido los nuevos ítem los nuevos nombres de los ítem vale se ha pillado el arco escudo inmortal vale que es el ítem este rojo el segundo que tiene el Yasuo daño velocidad de ataque problema de impacto crítico robe vida y salva vida vale digamos que cuando tu vida decae por debajo del 30% de vida pues consigues un escudo y aguantas un huevo y ese es un ese es su objeto mítico vale se puede pillar o el arco escudo que además te da daño ataque y vida o se puede pillar por ejemplo también con él lo que se suele pillar a ver si encuentro el ítem se puede pillar el matakrakens siempre y cuando haya mucho equipo tanque en el otro en el otro equipo o fue la fuerza del viento vale pero fuerza del viento yo sinceramente con Yasuo no me renta mucho así que es verdad que te desplazas hacia un objetivo y tal pero teniendo la E no sé tampoco lo veo del todo pero bueno son esos tres ítem vale pero bueno él se ha pillado el de pues eso el de el salvavidas ya tiene mucho daño ahora lo que necesitas aguantar un poco más ya está así no lo matan sigue rentando un huevo sigue matando que flipas y encima aguanta un huevo más así que de puta mano veis el escudo que acaba de conseguir ahora es gracias al salvavidas vale veis que la han bajado por debajo del 30% de vida pues ahora mismo este jugo ves ese juguito rojo ha sido que aún así la han matado porque la han pillado la han hecho un bukake sí pero tiene poco cd por cierto veis el segundo ítem de Yasuo que tiene xcd no tiene poco cd no sé si son 20 segunditos así así que no reís a ver cuánto cd tiene o lo digo ahora hostia vale me he equivocado vale tiene 90 segundos de cd sí es bastante 20 mis cojones pero vamos aún así ha muerto vivirá y en cuanto llega a línea más o menos ya lo vuelve a tener así que pensad que la pasiva de ese ítem está muy roto y se suele dar en ciertos casos no siempre te bajan 30% o menos de vida se da más que nada en las teamfights sobre todo si no no pues a mí el ítem que da 90 segundos pues es lo de menos si son 90 segundos sí es que bajaba tan rápido lo del el cooldown que digo hostias pues sí son 90 90 hay una gran diferencia por cierto con el W de Yasuo para que no lo sepa podéis parar los básicos del Baron vale igual que los del Dragon vale aquí Lilia está muerta ya está pues están haciendo buen comer el puto Gravas y el Yasuo también que Yasuo ya va a 18-5 me da a mí que está bastante fedeado pero bueno y se imagina que ahora ya se hará la sanguina por el simple hecho de que va con tiene la espada larga esta la espada esta y el cetro vampírico así que imagino que sí o sea la sanguinaria ves en cuanto a la sanguinaria pues bueno daño por el impacto crítico robe vida y luego lo del escudo y corp que se robe vida de ataques ahora otorga sobre curación digamos que con la sanguinaria tú te pones a dar de hostias vale vas cargando la sanguinaria y luego tienes más vida máxima digamos que tu vida una vez está a tope pero gracias a la sanguinaria consigues como un extra de vida por así decirlo además de que robas un huevo de vida y también me employe un pato crítico y todas esas mierdas entonces o renta y luego daño de ataque también renta porque vas todo a escala con AD yo se tiene la ulti aún no no vale la acabo de usar con Yasuo tenéis que estar muy atentos a cuando alguien eleva a un enemigo aquí por ejemplo Gragas ha elevado a Atrox y entonces Yasuo habéis visto que se ha teletransportado en 0, ¿no? es gracias a la ulti, ¿vale? tiene bastante rango a 2 por culo vale, Yasuo este está fedado no lo siguiente, chaval su puta madre ¿se ha hecho la triple o...? no, doble, ¿no? y ahora tiene el buffo de varón así que ahora lo que se suele hacer es cuando el equipo enemigo muere casi en terreno uh puta Lilia odias me pone muy nerviosa la puta a mi en estos momentos ya es GG pero vamos más que nada han hecho su render por el simple hecho de que tienen los 5 varón y los 5 enemigos han muerto iban a tirar torre y niri y lo más duro es que terminasen ya la partida tirándolo las dos torres así que pues nada espero que se haya reentrado el tema del vídeo ¿vale? pues nada dejadme en los comentarios si os ha gustado si no y todas esas vainas no no